El valor de ser directo refleja lo que somos, una nueva etapa publicitaria que pone foco en el cliente, en nuestra oferta de seguros multirramo y en nuestra principal diferencia, el modelo directo. En Línea Directa siempre hemos apostado por avanzar y hacer cosas diferentes para acercarnos al cliente. Y nuestros anuncios también reflejan esa cercanía y ese humor que tanto nos caracteriza y que forma parte de nuestro ADN. Esta forma de hacer publicidad nos ha situado como uno de los grandes anunciantes del país. De hecho, Línea Directa es la marca española de seguros con mayor recuerdo publicitario. En Línea Directa hemos sofisticado nuestra estrategia de marketing para adaptarnos a la nueva forma de consumir los medios. Las redes sociales y otras plataformas se están convirtiendo en otra forma de consumir los medios de comunicación, de forma que podemos llegar a audiencias tanto generalistas como más hiperfragmentadas, incluidas también audiencias más jóvenes. Y esta forma de adaptarnos rápidamente a las nuevas tendencias de marketing siempre nos ha diferenciado. Cuando entré en Línea Directa para afrontar esta nueva etapa a nivel creativo, me engancharon muchísimo las ganas y la ilusión que se respira. Siento que todos tenemos muchas ganas de afrontar los grandes retos de la compañía.